Ya me cansé de que te meta, ya me cansé de que me digas que esté quieta Que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asuste cuando mostramos las tetas Usted me quiere así, fina y completa, solo así se me respeta Meta y meta dándole a la dieta, para las figuras cultural y la silueta Pero ando por otro camino, más bien ando por otro planeta Así que sube la bragueta cabrón, porque hoy no traje bragas, traje la escopeta Y te meneo y muevo el culo como poeta, hago poesía de las nietas De todas las brujas que nunca pudiste quemar, como paga efectivo tarjeta Se quema, se quema, y ya no lo van a poder apagar Me vuelvo una fiera, y con todo este fuego le vamos a dar Candela, candela, y ya no nos van a poder callar Se quema, se quema, y mientras se quema me pongo a menear Si pagas con tarjeta, fíjate que seguro te la rebote mi escopeta Y no te va a alcanzar, no podrás pagar, porque no estoy en venta Si tienes cash y mi culo te tienta, piensas que soy cenicienta Y quieres intentar, yo te haré estallar, tus zapatos no mentan Y ahora venimos con el ritmo que explota Con este fuego que me quema la boca Y no podrás, porque no estoy en venta No, no, no Se quema, se quema, y ya no lo van a poder apagar Me vuelvo una fiera, y con todo este fuego le vamos a dar Candela, candela, y ya no nos van a poder callar Se quema, se quema, y mientras se quema me pongo a menear Damos flama, mama, como Becky sin pijama Cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente Vamos tranquilo, mames, sin drama Y esto es pa' la beba de todo el mundo Es pa' que los dos sean la diabla en la cama Es para activar la cadera, baby, mi ex Bolivia y Jimena, la puta ama Se quema, se quema, y ya no lo van a poder apagar Me vuelvo una fiera, y con todo este fuego le vamos a dar Candela, candela, y ya no nos van a poder callar Se quema, se quema, y mientras se quema me pongo a menear Se quema, se quema, Miss Bolivia, baby Me vuelvo una fiera, con Jimena, y con todo este fuego le vamos a dar Candela, candela, pa' que se queme Se quema, se quema, mueve, 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 Lu, dale Gracias por ver el video Gracias.